Un gusto, como siempre, recibir al Dr. Gabriel Pérez Corona. Cuando es martes se me alegra el día porque sé que voy a ver a Gabriel Pérez. Muchas gracias, señor. Nos va a dar buenos consejos para la salud. O a veces para otras cosas. Pero este va a ser muy bueno. A veces le dice a usted hasta por quién votar, pero bueno, es otra cosa. ¿Cómo estás, Gabriel? Pero no es dirigido, ¿verdad? No, no, no. No te hacemos caso. Muchas gracias. Pero bueno, hoy es 12 de junio. Así es. Ayer fue el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Esto, la verdad, es festivo, es importante. 11 de junio es el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Sí, sí, sí. O contra el cáncer de Próstata. Así es. A favor de hacer el llamado a las personas. Así es, a la detección. Estamos llegando tarde. Los servicios de salud no estamos permeando lo que necesitamos, lo que ocupamos hacia la población. Entonces, hay que cambiar ese eje desde mi particular posición. Hacia las mujeres. Me da la impresión que hoy hay que hacer el llamado a las mujeres, a las señoras, que allá en casa manden a sus maridos. Siempre se les hace caso a la esposa. Entonces, yo creo que... Más si te estamos checando. Así es. Así es. Entonces, bueno, me parece que esa estrategia será mejor, que las hijas manden a sus papás. Me parece también que la hija tiene un poder fundamental sobre la salud de su padre. Hacerse análisis preventivos. ¿Análisis preventivos? ¿De qué tipo? Su antígeno prostático, este que se saca de una muestra sanguínea. Como mil pesos. Sí, están como en doscientos cuarenta y tantos, doscientos cincuenta pesos. Vale la pena. Hay una prueba rápida, que es como este gotita de la insulina. Esa es una... te la da cuantitativo. Si es demasiado, entonces vaya, ya tendrás que ir a hacer la cuantitativa. ¿Por qué esta no la hace masivamente el sector salud? Debería de hacerlo. Debería de hacerlo. ¿Por qué se gasta en el dinero? Híjole, se lo gastan en muchas cosas. Sí, sí, sí. Pero en estas campañas, precisamente del cáncer de próstata, ahí estamos en desigualdad. Me voy a quejar. Las mujeres, por ejemplo, y que lo hacen bien para el cáncer de mama, por ejemplo, cáncer cervicouterino, que es fantástico, que la prevención, etcétera. Pero a cáncer de próstata nos falta profundidad. Estadísticamente, ¿se nota más el perfil de prevención de las mujeres que de los hombres? Sí, ha sido muchísimo más sensible y reactivo la búsqueda de la detección del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino, por supuesto, en contrarreferencia del cáncer de próstata. Aquí, recuérdate, después de los 35, 40 años, es el tumor más frecuente en los varones. Entonces, nosotros debemos de insistir que un paciente, una persona, un familiar, que tenga a alguien como su padre, su abuelo, su hermano, cáncer de próstata, tiene hasta dos, tres veces mayores posibilidades. Es propenso. Así es, es propenso de cáncer de próstata. Ahí es donde más jóvenes necesitamos insistirles en 35 años, bajar de 45 años menos, a los 35 de estas personas que ya tienen sensibilización, por llamarlo de alguna manera, al cáncer de próstata y hacerle su revisión con antígeno. Y pues ni hablar, también hay que tocar la glándula. Hacer el tacto rectal. Esto no ha pasado de moda. Eso yo creo que inhibe mucho, ¿no? Inhibe mucho. Se tiene como un mito, como un miedo, pero créeme que no. Créeme que no. Es una prueba muy sencilla. ¿Qué porcentaje de hombres se hace en esta prueba? No, bueno, es muy poco. Arnaldo, yo creo que del 100% no estamos ni al 25% de la detección. ¿Ni con antígeno ni con el otro? Con antígeno puede que un poco más. Pero menos del 50. Pero menos del 50% de lo necesario. Entonces, ahí está en nuestras insistentes campañas. Junio se presta muchísimo para eso. ¿Qué son estas gráficas? Mira, por ejemplo, ahí ese hueco que tenemos en la pantalla, después de esa área anaranjada que tiene color, es la vejiga. El hueco arriba. El hueco arriba es la vejiga. Por ahí desciende el tracto urinario, que es la uretra. Y justo ahí, donde dice cáncer de próstata, es un aumento de la glándula. La gran mayoría de las veces, bueno, mide 2, 3 centímetros, que es, imagínate, como una nuez, como una abrazadera, que en su interior permite que ese conducto, que es el caño, le dicen los pacientes de la uretra, para orinar, y después puede ser obstruido o invadido hacia el centro por el crecimiento. La próstata, en su amabilidad alrededor de ella, es dura, tiene una cápsula. Aparentemente, ahí se asientan los tumores en su gran mayoría. Por eso es de que en el tacto rectal, con atinada experiencia, descubres que puede haber un nódulo o esté fijo hacia la pelvis. ¿El antígeno qué te anuncia? ¿Qué te dice? ¿Qué ves en el antígeno? Lo natural es de un 0 a un 4. Cuando está mayor de 4, más un tacto positivo a esa dureza, a un nódulo, a algo fijo, esto te da posibilidades de encontrar el tumor con mayor especificidad. O sea, puede ser que un nódulo se te oculte en el tacto. Así es. Por falta de habilidad o porque no está en la posición que se puede alcanzar. Porque pueda estar metido más hacia el centro. Pero tendría que aparecer en el antígeno. Pero si el antígeno, por ejemplo, te va a poner, platiquemos así, más de 40 años tiene un padre o un abuelo que en su momento tuvo cáncer de próstata, ya le encontraste un tacto sospechoso, esta bolita, endurecimiento que tú refieres, más un antígeno que está en 7, en 8, hay que hacerle una biopsia. Entonces, ya dirigida en el ultrasonido, a través de un aparato que se mete endorrectal, imagínate una gran lapicera, una gran pluma, a través del recto, descubres en la pantalla la zona donde está lo indurado y ahí le colocas seriadamente 12 biopsias a la próstata. La dividimos del lado izquierdo y del lado derecho, le colocamos la frontera más lejana, es la base, el ápex es lo que está pegado a la uretra y tomamos 6 biopsias de un lado, 6 del otro y por supuesto de las zonas sospechosas. Total, el paciente se lleva de 12, 15, 16 biopsias, puede llegar a ser el caso. Y aquí ese tejido lo envías al patólogo, el te lo lee, si hay una distorsión de la célula normal, entonces esto puede ser un tumor, un cáncer de próstata de la glándula, se le llama adenocarcinoma por venir de una glándula y aquí dependiendo del grado de destrucción que ya no se asemeja a una célula natural de la próstata, hay clasificaciones del 0 al 10, esto se llama clasificación de glissom, donde el 10 es el grado máximo de distorsión y ahí es donde puede ser el cáncer mucho más avanzado. Esta lámina te ejemplifica como de alguna manera el urólogo o el médico experto siente esa cara interna de la próstata y ahí es donde puedes encontrar alguna tumoración que puede ser muy discreta y que o la confirmas o el antígeno prostático te puede ayudar los dos a confirmar que tienes que hacer una biopsia. Correctísimo. Una prueba que se tarda, ¿cuánto vas al consultorio y te la hacen? No, entonces eso es rapidísimo, tú sales del consultorio sin platicar, en 20 minutos, 30 minutos, sales muy feliz, ya sales diagnosticado, ya sabes qué vas a hacer. No sales tan feliz y te dicen que ha encontrado algo raro. Pero sales con certeza para dónde vas. Y es muy tratable. Es muy tratable. Detectado en etapas tempranas. Exactamente. Por eso insistimos, las etapas primarias donde comienza la enfermedad, ahí es donde tenemos ahorita que trabajar para que en la víspera de tu tratamiento, ya sea cirugía, radiaciones, hay muchas cosas, quimioterapia o hormonoterapia, hasta que puedas llevar una vida cotidiana sin mayor problema. ¿Extirpación? Puedes extirpar la glándula completa con las vesículas seminales, los conductos diferentes, donde hacen las vasectomías, y todo este paquete lo retiras del organismo y vuelves a conectar la vejiga con la uretra para que orines de manera natural. ¿Qué consecuencias en la vida de un hombre de extirpar la glándula? Bueno, en principio le retiraste un cáncer. Entonces, él tiene una expectativa de vida natural y muchísimo mayor. Se trata, si en este caso resulta con disminución de la erección, bueno, ya sabes, hay pastillitas con que esto se resuelve. ¿Produce testosterona? Produce testosterona el tumor. Por eso es que muchas veces en estapas iniciales dejas los testículos, retiras el tumor, y si esto está en límite, es en la pieza que salió, bueno, quedas de nuevo como si nada y no ocupas. ¿Problemas para orinar, por ejemplo? Una vez operado, eres feliz. Puede haber en el inicio algún goteo terminal, una mancha en el calzoncillo, alguno que otro accidente. Puede ser una vida normal, pues. Pero puede ser una vida normal. Ahora, yo he escuchado de pacientes a los que les quitan un cacho de próstata, no toda completa, ¿es posible? Esto no es cuando hay tumor. Esto nada más es cuando hay, ya hiciste las biopsias, no hay tumor, entonces, pero hay obstrucción para orinar. Ahí se puede hacer o con láser en fotovaporización o con una asa caliente tradicional donde desobstruyes el centro para orinar de esa próstata y el paciente continúa con su vida habitual. Muy bien. Doctor, tus teléfonos, tus redes sociales, pero además sirve porque si alguien quiere llamarte. Sí, sí, ahí es. Tú eres urológo, además, ¿no? Ahí estamos muy al pendiente. Alguien dijo, uno de tus colegas, que eras el urológo experto en dengue. Pero bueno, vamos a pasar por alto. Es ironía. Sí, sí, sí. Sí, yo creo. Mejor con la próstata, ¿no? Este, 707-3247 en las redes sociales. Bueno, estamos ahí en, precisamente, Biosalud. Gabriel Pérez Corona y... No, pero tus redes sociales no hablas de López Obrador y cosas. También hablas de la próstata. No, no, ahí es únicamente de temas médicos. La verdad es que la página la estamos construyendo con mucho cariño. Está muy padre. ¿Cómo se llama la página? Se llama Biosalud, así, tal cual, como usted lo bautizó. Biosalud, como este segmento. ¿Cómo este segmento? No. Si usted fue... Fue Miguel Morán. Y fue Miguel Morán. Saludos a Miguel. Saludos a Miguel a Guanajuato. Un abrazo. Y dice Gabriel Pérez Corona. Entonces... Porque en tu Facebook de Gabriel Pérez Corona, ahí sí eres el chairo más, el médico más chairo del pueblo. Soy el médico más chairo. Sí, lo reconozco. Lo reconozco. Perdónenme, por favor. Pero bueno. Está bien. Está bien. Te expresas políticas. Pero en esta no, en esta no hay expresiones políticas. Aquí hay seriedad total. Es técnico, todo operativo. Y salud en Facebook. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Bien, ahí está Biosalud. Este es... Ahí está. Así es. Esta es parte de... Esta es una página web. Esta es una página web. La otra, bueno, ya se la presentaremos por ahí. Pero dice Biosalud, doctor Gabriel Pérez Corona. ¿Qué te la hizo? Está con una... Estamos ahí en una foto. Un amigo, Sebastián Villalón, oncólogo. Este, su servidor. Y está el equipo, está María de Jesús, también Marichuy. Estamos operando ahí. Doc, muchísimas gracias. Señor, muchas gracias. Estamos bien listos para las elecciones. ¿Vas a ir a cuidar casillas? ¿Qué vas a andar así? Pues vamos a andar en todos lados, señor. Ahí te llamamos por el teléfono para que nos des las noticias. ¿Cómo va todo? Sí, claro que sí. Ahí vamos a estar. Bueno, gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa, continuamos.